¡Adiós! Reacciones postpartido las revisamos de inmediato. Hola, buenas tardes. Sí, nos permite aflojar un poquito la tensión que implica estar en el último. Me parece que pasamos bastante cantidad de equipos con este triunfo, que más que todo jugamos bien. Y eso nos interesa muchísimo, recobrar el nivel después del desastre de la semana pasada. Así que nada, contento. Después lo personal, me mantengo con la misma tranquilidad, el mismo profesionalismo y con la conciencia de que a veces se habla de más y no se entiende lo que está pasando. Así que yo en ese sentido quiero darle la gracia al Caco Villalta, porque si a pesar de que hay poca gente en el estadio, la que viene es para no escucharlo a él. Así que esto es para él. Toma, yo se lo mando a él. Para explicar esta situación, seguramente a usted le llamó la atención la reacción, la declaración de Nicolás Perich, que devolvió el premio en el fondo por ser el mejor jugador del partido. Se la mandó al Caco, que está aquí sentado en el panel de Todos Juegan. Pero para explicar esto, vamos a una imagen que captó una cámara de CDF Noticias y que ocurrió en la goleada de Colo Colo ante Udex Italiano en la fecha 2 del Scouts Adán Clausur. Tiempo adicional, dos minutos. Bueno, como cada luna, aquí en Todos Juegan, revisamos los más destacados de cada partido, no solo los goles, también situaciones que nos llaman la atención, como el diálogo que revisamos anteriormente de Nicolás Perich. Lo vimos hace una semana exacta aquí en Todos Juegan y el señor Juan Carlos Villalta, quien tengo a mi izquierda, hizo unas declaraciones. Revisemos lo que ocurrió hace exactamente una semana, el lunes pasado, aquí en Todos Juegan. Yo pienso que es difícil condenar a una persona que tiene humor, que tiene alegría, de que hace un espectáculo aparte. Pero también creo que muchas oportunidades exceden esto. Y ¿sabes lo peor? Para los árbitros. Para los árbitros es muy complicado ver el semiserio, el humor. ¿Cuándo está el tránsito de humor y cuándo está la forma serio? Y como que de pronto aparece muy severo en lo que significa la excepción de tarjeta amarilla o la eventual expulsión. Yo creo que además distrae. Los defensores están jugando aperrados, los defensores están jugando al límite, los defensores están jugando, está humillado ya, por los muchos goles que le han hecho, y tiene a Chavo un hombre que está apareciendo, jugando al semiserio. Que no sabe si está hablando en serio o está hablando en broma. Entonces, ahí hay algo que a mí me chota de pronto. ¡Poco, que no puedo con los pocos tan grandes! ¡No, no puedo! Está bien, estoy contigo, que hay que saber diferenciar. Y aparte, yo creo que... ¿Tú como entrenador qué haces con una personalidad de ese tipo? Tienes que pararla. Yo creo que tienes que pararla. Es difícil pararla, es difícil administrarla, es un tipo que se excede. No hace mucho daño, te ha sentido el espectáculo, pero evidentemente no juega en serio. De inmediato, luego de esas declaraciones del lunes pasado, ustedes saben que a los futbolistas les gustan las redes sociales, a la mayoría al menos. Es el caso también de Nicolás Perich. Él agarró su Twitter y publicó lo siguiente. ¿Qué más? Dice aquel tuit del lunes pasado en la cuenta de... Arroba Nico Perich, arquero de Audax italiano. Mostrando esa imagen. Se lee, Clarín. ¿Qué dice? Tengo al estadio para no ver ni escuchar a los burros del CDF H. Ah, la mal ya del caco. Bueno, y lo que nosotros queremos hacer luego de varios días de idas y vueltas es tener las dos versiones, pero cara a cara, como se deben hacer las cosas. Por eso le damos la bienvenida. Me voy a parar para recibir a Nicolás Perich, quien accedió a nuestra invitación de Todos Juegan. Nico, muchas gracias por venir. Con aplauso. Gracias por aceptar la invitación, porque en realidad esto de los tuits, del mensaje tras cámara, a nosotros mucho nos gusta. Nos gustan las cosas más directas. No, a mí tampoco me gusta mucho, porque no hay nada mejor que decir las cosas de frente. Porque yo en una cancha de fútbol puedo pasar o puedo hacer un montón de cuestiones a lo mejor que no son las que les gusta mucho al que está en una tribuna tomándose un café y comentando. Es súper sencillo desde allá. El poder opinar o el poder emitir un juicio de tal o cual persona. Pero lo que más me duele al final es el comentario de poco serio, que siento que es lo mismo que el poco profesional. Me parece que el jugar al fútbol a mi edad, ya tengo 38 años, que alguien me diga que no es serio, que mi defensa no cuenta conmigo, que yo estoy diciendo cualquier cosa, creo que es muy sencillo, muy fácil. Y meter un juicio así no me parece adecuado. Para alguien que está involucrado en el fútbol, que lleva tantos años, no creo que esté a la altura de lo que está sucediendo, de lo que soy yo y de lo que merece el respeto que merece, no solo yo como Nico Perich, sino que el fútbol en general. Creo que no estaba acorde, no siento después de que me pueden hacer gol. Yo digo siempre a lo mismo, a lo mismo, que es malo, que no ataja, que el hombre le pega bien a la pelota, que tal, pero que no juegue en serio, que para mí equivale al poco profesionalismo, siento que es gratis y no lo tengo por qué aceptar y no lo voy a aceptar tampoco. ¿Caco? Yo no sé de qué se me acusa. Decir que es poco serio como sinónimo de falta de profesionalismo no me parece. Bueno, a ti no te parece. Si va por ese camino yo no tengo ninguna objeción. Yo creo que efectivamente para mí el arquero tiene que ser serio. Y ser serio no significa que sea profesional o no profesional. Ser serio significa estar concentrado en lo que está haciendo el equipo. Y yo creo que tú adoleces de eso precisamente, de las distracciones. No es primera vez que tú te sales de un partido, te sales muchas veces. ¿En qué me salgo? ¿Para dónde me salí? A ver, los arqueros para mí tienen que tener, yo soy analista de fútbol, a lo mejor he equivocado o no, para mí tienen que tener que tener... Muy equivocado. Pero los arqueros tienen que hacer estas características. Yo no creo que un arquero de esas características tuyas, que constantemente distrae, sale, reclama, levanta los brazos, se sale del arco. A mí me parece que es... Bueno, el no salirse del arco era el año 50. El arquero hoy tiene que jugar con los pies, tiene que jugar afuera del área, tiene que involucrar un montón de situaciones que con el fútbol moderno implica que tiene que ser otro tipo de cosas. Ya no es el arquero el que está debajo del arco, ya no es el arquero el que le dan la pelota con el pie y la puede tomar con la mano. El arquero tiene que volver a jugar, tiene que jugar afuera del arco, tiene que cumplir un montón de funciones más que a lo mejor desde una cadena no se dan cuenta. A lo mejor es muy fácil desde allá. No, no, y una de esas es precisamente jugar como tú juegas. ¿Así juegan los arqueros modernos? ¿Cómo tú juegas? No, tú no eres mi técnico, tú no eres mi técnico. Mi técnico está conforme con lo que yo hago en mi club, valoriza mucho lo que hago yo. A ti no te puede gustar. Lo que te pido es que comitas un juicio futbolístico. Que no digas que soy poco serio, porque eso para mí es poco profesional. 38 años tengo yo jugando al fútbol, profesionalmente yo más de 20. Entonces creo que no me merezco eso y menos una persona que está en un canal tan importante como el CED. Cada vez que vea que tú haces este tipo de actuaciones, entrando en diálogo con personas como el árbitro, jugando al sacoterito, porque eso es re fácil, hacerse el serio, hacerse el bromista, dejarle escoba, fumar tumulto y después hacerse desentendido. Cada vez que yo vea eso en la cancha, no tengas ninguna duda, te voy a criticar, te guste o no te guste. Porque no soy el único además que te ha criticado. No, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí no me interesa, tú hablas de fútbol. A mí tampoco me interesa. No digas que es poco serio, porque es mi trabajo. Porque poco serio es tu trabajo. Mites juicios de las personas que nada que ven. No, mi trabajo es demasiado serio. Yo soy serio. Uh, qué maravilla. ¿Lo determinas tú? Sí. Entonces tú determinas que yo soy poco serio y tú determinas que tú sí eres serio. Tú eres poco serio cuando juegas al árbitro. No, no estás equivocado. Tú te distraes en el árbitro. Mira, yo sabes con qué me quedo, Caco. Yo comparo, por ejemplo, ¿cómo juega Claudio Bravo o cómo juega contigo? ¿Pero qué tiene que ver Claudio Bravo juega en Europa hace 20 años? La personalidad, las características. ¿Qué estás hablando? Nada que ver. ¿Cuál es tu apodo? ¿Cómo te dicen a ti? ¿Pero qué te importa a ti eso? No, pero ¿cómo te dicen? ¿Te lo puse yo? ¿Y a ti cómo te dicen? No, a mí me dicen Caco. ¿Estás seguro? A ti te dicen Loco. Entonces yo no te lo puse. ¿A ti te dicen Caco? Qué raro porque a mí todos los periodistas que me han escrito apoyándome que al fin le dijiste algo a tal por cual. Bueno, está bien. Es posible que tenga Loco. Es posible que... Tienes que saber escuchar también. Te digo una cosa. Es posible que de mí piensen que yo soy mal periodista. Si eso a mí no me molesta. Porque te molesta a ti que te digan que eres poco cero como arquero. No sé por qué te molesta tanto cuando tú sabes que perfectamente tu déficit es poco cero. ¿Has ido alguna vez a un entrenamiento para poder decir que yo soy poco cero? He visto todos tus partidos, he visto todos tus payasados. Y eso no me parece. A mí me parece que las payasadas son tus comentarios. Tus comentarios, cada día tu comentario está más lejano a lo futbolístico. Ese es otro tema. Bueno, pero ¿qué es el tema? Ese es el tema. Ese es el por cual estoy acá yo. Para decirte que tus comentarios están cada día más lejos de lo futbolístico. ¿Por qué? Y te implicas en cosas que no te corresponden. Yo no me he sentido tu capacidad profesional. ¿Cómo no? ¿Poco serio? Eso no es ser mal profesional. Eso es un poco serio, es mal profesional, va de la mano. A mí cuando me dicen ¿es buen arquero o mal arquero? Ahí puedes emitir lo que es mal arquero. Me da exactamente lo mismo. No me interesa eso. Porque eso es tu trabajo. Ahí está perfecto. No le interesa. Ahí está perfecto. Lo que te duele a ti es que te enrostren la informalidad que tienes para jugar al arco. Esa informalidad se la aceptan los técnicos y tienen la culpa a los técnicos. No lo digo yo. Mira ahora los técnicos. No lo digo yo. Lo tienen los queridos. Los técnicos no pueden aceptar las características de esas características. Es impresionante. Es impresionante cómo sabes de fútbol. Está bien. Eres el mesías del fútbol chileno. No, no. De hecho debes haber sido el técnico de la selección en algún momento porque sabes un montón. No, yo tengo una trayectoria de 40 años muy limpia. Muy limpia. Pero te felicito. Y es primera vez que me siento con una persona que hace sinónimo la seriedad para jugar con el profesionalismo. Para Juan, que son dos cosas distintas. Es que seriedad implica profesionalismo. ¿Te parece que no es chacotero estar hablando con los jueces ni la forma que tú estás hablando? ¿Te parece que así no tiene que ser un arquero que es profesional que está concentrado? Eso es seriedad para ti. ¿Pero qué te importa? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? A mí me importa porque yo soy que está realizando partidos. ¿Qué es la jugada que está por otro lado? Nadie más se da cuenta. Yo converso con los jueces porque no te das cuenta porque... Si la jugada está por otro lado está buena esa. No, pero sabes qué? Eres un tipo, un arrogante, eres un arrogante que cree tener la razón en todo. Mira. Eres terrible. Yo la verdad que me da mucho placer el haber venido acá para poder enrostrarte esto porque me llena de felicidad porque hasta la gente del seafood en algún momento dijo en medio en serio, medio en broma después del partido a la página porque por Dios que nos cae mal a todos. Yo siento que tú tienes que estar más de la mano y emitir juicios como corresponde. A mí me sorprende esa capacidad que tienes tú de liderar representaciones. Tú eres dueño de lo que dice la gente. Tú eres dueño de lo que piensa la gente de todos, de lo que piensa la gente de mí y tú te sientes capaz de representar. Yo me siento solamente capaz de representarme a mí y con suerte. Yo no sé con qué parbajo tú eres capaz de representar a toda la gente decir que todos están en contra de mí y que yo soy un pésimo. Lo que yo no he dicho y eso es un exceso para mí me parece convencido y me parece muy grande. Me parece que tú excediste lo que tiene que decir un comentarista de partido o no partida. Tú no me vas a condicionar a mí lo que te iba a decir. Pero yo te estoy diciendo dame a lo mismo. Tú dí lo que quieras. Yo de este lado te puedo decir lo que yo quiera. Y ahí está el tema. Y no tengo por qué aceptarlo y tú tampoco tienes por qué aceptarlo. Ni siquiera me molesto porque para mí esta discusión es de pelear en el boxeo como un medio ligero un livianito. Ah, mira qué. Hay pesos pesados y tú eres un peso pesado. No, no soy peso pesado porque los que he discutido son pesos pesados. Uy, te felicito porque eres el Mike Tyson del fútbol chileno. Lo tuyo a la ocasión contigo es una cosita del fútbol chileno que eres el sabio hondo. Es una cosita de una pluma. Este es una pluma. Pero mira, esto lo único que generas tú aquí es que los futbolistas, el medio, los propios pares te sigan odiando. A mí la verdad yo vengo para decirte que por favor tengas un poquito más de cuidado y un poquito más de respeto con lo que dices porque no corresponde, nada más. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si me odia todo el medio pero yo no estoy haciendo periodismo para que me aplaudan y para que todos me reciban poco menos en su casa con los brazos dientes. Precisamente los méritos que tengo y las virtudes que tengo es que me importa un leo lo que pienso lo mejor en mis opiniones en la medida que no lo estoy ofendiendo. Tú me has ofendido un lote si no me interesa porque lo tomo como a quien viene. Nada más. Yo no ofendo. Tú has hecho sinónimo falta de seriedad con profesionalismo que no es lo mismo y sigo pensando cuando tú te sales del arco no eres serio no juegas en forma seria. O sea, me tengo que mantener dentro del área para que a ti te caiga bien. ¿Cuántas veces te leí fuera del área? ¿Cuántas veces te leí fuera del área? ¿Me tengo que quedar ahí? ¿Para que a ti te parezca profesional? Así como me doy a lo mejor los jugadores a ti a lo mejor también lo habito. Pero lo tengo más que claro. ¿Lo tengo más que claro? ¿Y qué? ¿Trabajas para los árbitros tú? No, no. Para nada. Trabajo yo para el espectáculo. ¿Tú trabajas para el espectáculo? Yo soy espectáculo. Son los jugadores.